¿Y cómo se ha pasado esto? Hola, buenas noches para todos y todas. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Filosofía, le queremos dar la bienvenida a Filosofía en el Bar. Filosofía en el Bar es un proyecto que ya tiene nueve ediciones concluidas y un proyecto que tiene la intención de ser un espacio en el cual estudiantes y docentes de la filosofía y de las ciencias humanas puedan presentar sus trabajos y sus encuentras en crítica. En esta décima edición le tenemos como invitada a Anita Portillo. Ella estudió Sociología en la Universidad Católica y es investigadora. Nos va a presentar un análisis de las corrientes filosóficas del pensamiento a través de las reformas educativas en Paraguay. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, buenas noches a todas, todos, todes. Como decía Seba, la idea de esta noche es ir viendo algunas concepciones filosóficas y de pensamiento a través de cuatro reformas educativas que tuvo Paraguay. Y me voy a sentar acá, así que estoy más cómoda. Y la idea a través de la presentación es compartirles documentos y fotografías que denotan cuáles eran las ideas detrás de estas sucesivas reformas. Para empezar un poco, necesito explicitar dónde me paro yo para revisar estas reformas. Yo me paro desde el materialismo, en esta idea de que es el contexto de las personas, la forma en que cada cultura desarrolla en un espacio, en un territorio, en un contexto. Este contexto es el que condiciona las formas de pensar y de enseñar y aprender en cada grupo social, en cada cultura, en cada momento histórico. Y un poco lo que yo veo a través de las reformas es la relación que existe entre el modo de producción, es decir, cuáles son las relaciones de trabajo de producción, y las ideas y formas de enseñanza y ideas pedagógicas que atraviesan estos modos de producción. Bueno, para empezar, vamos a revisar cuatro reformas. Las que conocemos oficialmente como reformas son las que se dan desde Indalesio Cardoso en adelante, que Indalesio Cardoso hace su reforma en los años 20 del siglo XX, pero podríamos ver como una primera reforma previa, la que se da después de la guerra de la triple alianza, después de 1870, donde se institucionaliza por primera vez el sistema educativo, es decir, se crean las primeras secretarías de educación, las primeras leyes generales de educación, y un poco para ver los antecedentes de... Vamos a empezar con esta reforma de la posguerra. En primer lugar, tendremos que hablar un poquito de cómo era el sistema educativo previo a la guerra. El sistema educativo, como ustedes saben, durante la colonia estaba a cargo de la Iglesia Católica, y es importante pensar siempre que todo sistema educativo tiene que ver con el control de una sociedad, y tiene como un rol muy contradictorio, muy paradójico, en el sentido de que busca transmitir las tradiciones, creencias, formas de pensar a las siguientes generaciones, y en ese sentido de conservación cultural, pero a la vez también busca que las siguientes generaciones tengan algún tipo de herramientas para transformar, cuestionar, cuestiones que se critican dentro de un momento histórico y de una sociedad, y en esa relación dialéctica siempre están las reformas. Entonces, en ese sentido, tuvimos que en la colonia la Iglesia Católica era la que controlaba la educación, porque quien controla cómo se estructura el pensamiento controla una población. Y es recién cuando surge el Estado independiente con el gobierno del doctor Francia, él empieza a plantear las primeras reformas, ya no en la idea de un sistema ya, pero sí en la cuestión de que el Estado Nacional le dispute a la Iglesia el control de lo que se enseña, y muy astutamente él toma ciertas medidas. En primer lugar, expropia una serie de bienes materiales y terrenos a la Iglesia, y todas las funciones que la Iglesia realizaba, tanto a través de los sacramentos que controlaba, todos los registros públicos de la población, como las funciones educativas, pasan al Estado, y un Estado que puso mucho énfasis en la educación primaria, él consideraba que la educación secundaria podría prestarse a la subversión, a la insurrección, y como era un gobierno dictatorial, buscaba a toda costa prevenir eso, pero también fue muy astuto en no prohibir los cultos a la religión, es decir, él era consciente de que la población tenía muy arraigadas las tradiciones católicas, estas tradiciones ya estaban sintetizadas en la cultura mestiza y criolla, y entonces él incorporó esos cultos al Estado oficial. Entonces en ese contexto, bueno, después los gobiernos de los López plantean una expansión educativa, las famosas becas Carlos Antonio López plantean una cualificación técnica de alguna manera, pero ese proceso queda truncado con la guerra de 1870. Entonces, en la posguerra surge esta primera reforma oficialmente, y esta instauración del sistema, y ahí es donde tiene mucho peso este señor de las fotos que es Sarmiento. Tenemos que tratar de imaginarnos un poco cuál era el contexto en que estaba en esa posguerra del 70, una población muy desproporcionada, muy pocos varones, adultos, mucha cantidad de niños, niñas, huérfanos, muchas mujeres que tienen que entrar a tareas antes consideradas masculinas, y un país ocupado por las tropas aliadas. Entonces, todo lo que va a ser la construcción del Estado y del sistema educativo derivado de este Estado, que se tiene que refundar, es con aprobación y con mucha influencia de estas tropas de ocupación. Otro elemento importante que va a influir mucho en esta reforma, es el retorno de los exiliados en Buenos Aires, de los exiliados antilopistas. Estos exiliados traen un montón de ideas y debates sobre cómo se tenía que construir este nuevo Estado a partir de las ideas republicanas, iluministas, europeas, y es un poco a través de ese retorno de estos migrantes que con las elites de poder criolas que estaban en Paraguay son las que van a fundar los dos partidos políticos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal. Entonces, en ese contexto, viene Sarmiento, se queda alrededor de un año en Asunción, en lo que hoy es el Colegio Argentino, que está al lado del Hotel del Paraguay, y tiene mucho peso en lo que van a ser las definiciones de la reforma. Una reforma que va a estar muy influida por lo que se llamaba el normalismo educativo. El normalismo era toda una corriente de formación docente, que planteaba justamente, como dice su nombre, esta idea de normalizar, y tenía una idea muy civilizatoria, es decir, se atribuía mucho del atraso o de la miseria social a concepciones ciertamente que hoy consideraríamos racistas. Es decir, se atribuía a la herencia indígena, al no hablar la lengua castellana, que tendría que ser la lengua oficial de estos nuevos estados nacionales, como esta necesidad de ilustración. Y el normalismo estaba muy asociado al higienismo también, que tiene que ver con una serie de descubrimientos científicos sobre cómo se dan las enfermedades, pero estos descubrimientos utilizados para muchas prácticas de disciplinamiento de los cuerpos. Es decir, en este momento se empieza a debatir cosas, como que los niños tienen que ser alfabetizados en castellano, y se empiezan a combatir ciertas prácticas culturales, por ejemplo, andar descalzos, usar ropas, que descubren el cuerpo. Entonces hay una serie de medidas de disciplinamiento y una primera política de formación docente. Otro elemento interesante que tiene el normalismo es que le da un rol destacado a las mujeres en la educación, pero desde una concepción diferenciada de los roles sexuales. Es decir, se asimila este rol de la maestra a la madre y sus cualidades maternales como cualidades que pueden aportar en lo educativo. Entonces se combinan dos factores muy fuertes. Ana Barreto estudia y son el ingreso masivo de las mujeres a la formación docente por primera vez, por los bajos salarios que pagaba el Estado, que a los hombres no les interesaba tanto y tenían otras posibilidades laborales, pero para las mujeres era un ascenso social, una posibilidad. Y por otro lado, este rol que atribuye el normalismo al potencial de las mujeres. Para contextualizar un poco, traje una frase de Sarmiento que habla de cómo él pedía al Paraguay esta carta, es posterior a que fallece su hijo en la guerra a Dominguito, y dice, Estamos por dudar de que existan Paraguay, descendientes de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto o falta de razón. En ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes de los cuales ya han muerto 150.000. Su avance, capitaneados por descendientes degenerados de españoles, traería la detención de todo progreso, un retroceso a la barbarie. Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López, lo acompañan miles de animales que le obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa crecencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que librarse. Bueno, esto es lo que pensaba Sarmiento, que asesoró toda una serie de planteamientos del inicio de nuestro sistema educativo, pero visto en su contexto, de hecho, estas fundaciones e institucionalizaciones de los estados nacionales se hacen en la negación cultural de todas las demás etnias y naciones que habitaban los territorios y Sarmiento, como presidente, conduce lo que se llama la conquista del desierto, en la Patagonia que no estaba desierta. Había un montón de hermías ahí que terminan exterminadas, considerándolos a esta herencia cultural como causa del atraso. Y ahí se instala algo que también se va a repetir en las sucesivas reformas, que es esta idea de que la educación es el elemento que va a garantizar la cohesión social, por un lado, y que es la garantía de la reconstrucción nacional. Es decir, en la educación se va a depositar la expectativa de la posibilidad de reconstruir la nación, de homogeneizar en el sentido de convertir en ciudadanos y ciudadanas a toda la población bajo un mismo signo cultural nacional. Y eso vamos a ver qué se va repitiendo. También otros elementos importantes que no me puedo olvidar en términos del sistema productivo. En coincidencia con este planteamiento de la reforma, sea la venta masiva de las tierras públicas del Estado, muy relacionada a la fundación de los dos partidos políticos principales. Entonces tenemos que, de un lado, está toda esta expectativa de que la educación cambie la mentalidad, cambie la forma de construir la ciudadanía, pero en un proceso de concentración de la tierra y de los medios de producción muy fuerte que va a iniciar en ese periodo. También en este periodo se funda la Universidad Nacional, se van creando los primeros colegios secundarios y después, un poco después, van a empezar los primeros colegios católicos. Bueno, esa es una imagen del primer centro de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNA. Es el primer centro de estudiantes del país a principios de 1900. Uno de ellos creo que es Cecilio Báez. Aquí están las fotos. Bueno, acá, Martín Almada, que hizo su tesis doctoral en los años 70, un poco tratando de ver los orígenes del sistema, lo que va a ser el sistema educativo de Estronista, plantea su interpretación de este periodo. Dice, a la oligarquía agraria le importará mantener en la ignorancia a los hijos de los asalariados rurales. Por ello, el fomento de la escuela primaria no ocupará su atención. Muy por el contrario, la creación de la universidad concitará su interés, para que mañana sus hijos puedan gozar de los beneficios y lograr el título de doctor. Documento este que le servirá para un cheque en blanco para integrar el engranaje estatal y seguir la trenza. En este momento hay una concepción muy elitizada de lo que es la post-educación primaria. Digamos, la educación primaria es para la alfabetización básica, el manejo básico de los cálculos, y lo que es la educación secundaria y la educación superior está reservada a lo que se considera va a ser la delita dirigente urbana y asociada al comercio, a las empresas de la capital. Entonces, eso es lo que se cuestiona desde esta tesis. Después, recién, la educación va a ser considerada como un factor de posibilidad de movilidad social, es decir, seguir una trayectoria educativa para mejorar las condiciones de vida o incluso ascender de clase social. Pero esa concepción todavía no está en este momento. Otra fuente interesante para este periodo y para ver el contexto son los textos de Rafael Barrett. Él hace una serie de crónicas de la situación de Paraguay. Una de las cosas que él denuncia muchísimo es la existencia de la esclavitud en los yerbales. Entonces, él plantea una caracterización de cuál es la vida de los maestros. Este texto se llama El maestro y el cura. Y él dice, el maestro gana 150 pesos mensuales. Verdad es que no trabaja sino 8 o 9 horas al día y que no tiene sino un centenar de alumnos. Además, en la clase, que es un galpón arruinado, no hay bancos, ni mesa, ni utensilio alguno de enseñanza. Allí se aprende aritmética sin pizarrón, geometría sin figuras ni sólidos, botánica sin plantas, zoología sin animales, geografía sin mapas. Todo es etéreo, fantástico. También se debe observar que los 150 pesos no son precisamente 150 pesos. En lugar, son recibidos con un mes de retraso. Los gobiernos, sin duda, por razones de alta política, han dispuesto que se pague a los maestros de escuela los últimos, es decir, después de los mayordomos, porteros y lacayos, después de los espías. Por otra parte, a los maestros de escuela de la campaña se les paga la asunción. Los infelices necesitan un intermediario que les cobre sueldo a la capital y lo envíe en cuya operación se evaporan siempre algunos pesos, cuando no todos. Hay tan poca gente en quien se puede fiar. En fin, el maestro vive, ¿qué más quiere? Bueno, un texto de 1907. Entonces, vemos que muchos de los problemas educativos que sentimos como recientes y muy en debate en las últimas reformas son problemas estructurales que se van a repetir a lo largo de las reformas y vamos a ir viendo los materiales. Lo que sí que del planteamiento de fines de 1870, de toda esta expectativa de que la educación iba, la escolarización, sobre todo de los niños y niñas, iba a civilizar, entre comillas, y sobre todo iba a evitar la tiranía en esta idea de que fue la confianza ciega del pueblo paraguayo a López como tirano la que llevó a la guerra, ¿verdad? En realidad la guerra tuvo causas más profundas e internacionales que simplemente la personalidad de Mariscal López, pero en todo este retorno de los antilopistas se instala mucho esa idea liberal y toda la idea de liberalización económica pero en una idea muy política y socialmente conservadora. ¿Y qué es lo que subyace detrás de esta idea en términos pedagógicos? Que hay personas que tienen la capacidad de dirigir y hay personas que por sus características culturales, étnicas están para ser dirigidas y la educación es el ámbito donde se socializa en esa idea y se nos acostumbra a esa idea. Hasta que llega este señor, Ramón Indalesio Cardoso, en los años 20. Y él es un intelectual, un ilustrado muy empapado de los debates pedagógicos de principios del siglo XX y lo que él va planteando es una serie de discusiones que se estaban dando en Francia, en Estados Unidos, en Europa en general sobre cómo se daba la enseñanza y el aprendizaje. Él parte de una crítica al sistema educativo, un sistema educativo que utilizan mucho el castigo físico, está muy normalizado, el golpear a los niños, bueno, Sarmiento tenía la famosa frase de la letra con sangre entra. Él cuestiona eso, cuestiona la cuestión de memorizar los contenidos, la cuestión de que el aprendizaje sea meramente teórico y plantea una serie de debates inspirados en otros educadores como Duby en Estados Unidos, Pestalozzi, Montessori y también en avances de lo que eran los inicios de la psicología en ese sentido de un estudio más riguroso de cómo se da el proceso de construcción de pensamiento. Y él plantea que el aprendizaje genuinamente y la posibilidad de la comprensión y la abstracción se da cuando el estudiante puede relacionar las ideas con cuestiones concretas y por eso todo su planteamiento pedagógico se da en base a talleres. Y es el primero también en poner como sujeto de la educación al niño campesino, que es algo nuevo, y al niño campesino en su cultura. En este momento está prohibidísima la educación en guaraní. Él plantea la posibilidad de la alfabetización en guaraní, aunque eso no se llega a llevar a la práctica. Plantea la cuestión de incorporar las prácticas agrícolas a la escuela. Plantea la cuestión de formar para el trabajo, formar para la vida. Le plantea al maestro como un ayudante y no necesariamente como una autoridad punitiva. Y plantea una serie de debates que tienen mucho potencial en la situación educativa de aquel entonces, pero lo que sí no plantea es, o sea, plantea mucho una renovación de los paradigmas pedagógicos en términos de la relación maestro-estudiante, pero no plantea el contexto en el sentido de cuál es la causa de las condiciones de pauperización social y tampoco cuestiona esta estructura agraria que le pone a los campesinos y campesinas en esa posición, cosa que sí hacen otros liberales contemporáneos de él como Carlos Pastore. Carlos Pastore sí estudia profundamente este contexto de apropiación de la tierra y los grandes latifundios. Igual, le ven como muy peligroso a este planteamiento de reforma y de hecho, entre la década del 20 y del 30 que él empieza a tratar de implementar esta pedagogía, hay una resistencia súper fuerte desde la inminencia de la guerra del Chaco y le cuestionan a él que esta pedagogía es muy blanda y que ante la guerra inminente la pedagogía tiene que formar al soldado paraguayo y tiene que ser rígida, tiene que ser disciplinada, tiene que ser menos proclible a las humanidades. Entonces, ese es el fin de este planteamiento de reforma y él es relegado del Estado. Bueno, acá una iconografía de la época no se lee bien abajo pero es la sanción a un maestro de parte de un jefe político y lo que dice en el texto de abajo es que él lo está sancionando porque él criticó al jefe político y colaboró con un diario que habla mal de los jefes políticos. Los jefes políticos en ese momento eran como los intendentes y eran los representantes del Partido Colorado y del Partido Liberal en las compañías del interior. Entonces, también vemos cómo en este momento está muy naturalizada el disciplinamiento de los maestros y algo que se va a mantener. Bueno, en coincidencia con este corte que se hace de la pedagogía cardociana y de todo el planteamiento de la escuela nueva y de la renovación pedagógica también empiezan a aparecer los primeros colectivos estudiantiles que se involucran en los asuntos nacionales. Es decir, que se posicionan sobre la situación política. Este es el periódico del día de la masacre de los estudiantes del 31 de octubre antes de la guerra del Chaco. Estos estudiantes se manifiestan porque el Estado no está ocupando el Chaco para defendernos del avance boliviano. Y el presidente hay dudas, hay una polémica histórica, pero lo concreto es que estos estudiantes son masacrados por la Guardia Presidencial. Y vamos a ver que es entre fines del 20 y los años 30 y 40 en que empiezan a aparecer los primeros colectivos estudiantiles asumiéndose como sujetos políticos las primeras agrupaciones y los estudiantes empiezan a involucrarse en los partidos y en la vida política. Y esto también es algo que se percibe desde el poder y desde el Estado como algo que se necesita disciplinar y controlar fuertemente. Otro debate importante que se da en el marco del principio del siglo XX y también en debate con la construcción del Estado y las ideas liberales es el laicismo en la educación. Y hay una puja muy fuerte entre el Estado y la Iglesia por esta concepción de quién es el encargado el que tiene el tutelaje educativo. De hecho la reforma cardociana plantea el laicismo educativo y eso se queda instaurado por decreto y es así hasta los años 40. Ahí recién se deroga pero tenemos alrededor de 30 años de educación laica oficialmente. Claro, siempre empuja con lo que eran muchas de las tradiciones culturales ya instaladas y con el constante loide Monseñor Sinforiano Bogarín por regresar a la educación católica en valores y entonces esa puja está fuerte en este periodo en primera mitad del siglo XX. Pero toda esta idea militarista de la educación y sobre todo de mucho control sobre el cuerpo. Bueno, acá esta es la pastoral que hace Monseñor Bogarín cuando termina la guerra civil del 47. El fin de la guerra del Chaco asciende en grupos militares y las ideas fascistas se propagan muchísimo en Paraguay. De hecho Eugenio Morinio desde los años 40 empieza a plantear su afinidad al nazismo y es recién a partir de una fuerte presión diplomática de Estados Unidos que esa postura se revee a través de distintas formas de persuasión que vamos a ver. Pero termina la guerra civil del 47 donde entraron en en conflicto varios bandos es decir anarquistas comunistas liberales fascistas por el control del Estado en ese momento y acá está el diagnóstico que hace Monseñor Bogarín dice la propaganda malvada procás y mentirosa ha sido la causa inmediata de la sangre derramada en esta lucha fratricida ella ha envenenado el corazón de los ciudadanos infiltrándole odios y venganzas la desmedida ambición de poder y de mando los deseos de predominio injusto e inmorales los halagos de empleo bien retribuidos el éxito del triunfo partidario y banderías que desgraciadamente han sido el sudario de la patria han abierto honda división entre los hombres la causa remota de todo es la falta de ética cristiana de que adolecen las presentes generaciones podría ser de otro modo cuando hemos sufrido injustamente durante más de 40 años una instrucción atea y laicista bueno él atribuye la guerra civil del 47 a la educación laica y en otros pasajes van a ver que atribuye la guerra civil del 47 a que las mujeres se involucran en la política y optan por partidos políticos contrarios a los de sus esposos entonces esa división en el seno de la familia paraguaya la que generó la guerra civil en el 47 no fue político ni los militares ni las disputas ideológicas internacionales entre las dos guerras mundiales nada bueno vamos a ver una serie de estos símbolos también es importante y vamos a ver a lo largo de todas las reformas que la postura de los estados y los gobiernos sobre las reformas educativas tiene un fin propagandístico muy fuerte ¿por qué? porque toda política que tiene como sujeto a los niños niñas a la infancia en sí es una política que se presta mucho para la propaganda del estado es decir la posición estamos pensando en las siguientes generaciones estamos cuidando los derechos de los niños y las niñas es un elemento de legitimación discursivo muy fuerte y que la mayoría de los gobiernos utiliza y vamos a ver cómo se da sucesivamente bueno esa es una visita escolar del presidente Federico Chávez es el presidente antes de Stroessner un poco también algo que vamos revisando yo me concentré mucho en lo que fue fueron las dos reformas educativas estronistas pero para entrar en estas reformas me di cuenta que tenía que remitirme a muchas reformas previas es decir a un montón de elementos que son previos a Stroessner y creo que eso es interesante en el sentido de que también está muy mitologizada la capacidad estratégica y el poder del liderazgo de Stroessner cuando en realidad hay un montón de elementos estructurales que le permiten a él llegar a ese nivel de concentración de poder bueno acá este es un documento de diagnóstico previo a la reforma del 57 ahí no se ve bien pero me voy a acercar y les voy a leer porque es muy interesante lo que dice y está en relación a lo que decíamos previamente ya estaba instaurada la idea de que el problema de atraso de pobreza era un problema de índole cultural y no un problema de índole material es decir cómo se distribuyen las formas de producir sino un problema de la cultura paraguaya la herencia indígena este es el diagnóstico que se hace antes de la primera reforma astronista y lo que dice es el sentido de progreso individual o colectivo está ausente del estilo de actividad agraria no debe extrañarnos que las estadísticas revelan una producción agrícola escasa y pobre solo excepcionalmente el paraguayo se decida cultivar algo más de lo que es indispensable para sostener sus limitadas aspiraciones domésticas en la escasez de la producción agrícola nacional no hay que contar tanto con las dificultades que crean los malos caminos la falta de comercio exterior los malos gobiernos como con este ingrediente más bien de orden cultural cierta generosidad y desprendimiento que conspira contra toda aspiración de progreso de mejoramiento económico de bienestar material que desde luego no es característica exclusiva de los paraguayos sino de todos los pueblos hispánicos pero que en el seno del paraguay se acentúa dada su historia de aislamiento y de mediterraneidad lo cierto es que la producción de algún volumen que puede observarse en las diversas partes del país se debe a la organización de algún capitalista rural paraguayo o extranjero o al esfuerzo de los colonos extranjeros difícilmente es iniciativa del elemento popular agrario entonces esta caracterización de la población es lo que va a definir toda la construcción del sujeto educativo para la reforma ¿de qué año? esto es del 56 la reforma empieza en el 57 esta reforma que va a llevar Strohner son las primeras que tienen cooperación internacional la cooperación internacional de Estados Unidos empieza los años 1945 más o menos y justamente tiene que ver con este posicionamiento de Ingenio Morinio a favor del nazismo entonces Estados Unidos en su política de patio trasero empieza a acercarse de forma disuasiva con políticas de cooperación que dan sus resultados acá también este es un diagnóstico que hace Domingo Rivarola y ya también va mostrando como previamente a Strohner ya están instauradas prácticas que después vamos a ver como muy característica del estronismo en la educación es decir el rasgo más llamativo del régimen morinilista fue la sostenida confrontación con el estamento universitario en particular con los estudiantes y un limitado número de docentes que aún mantenían sus cátedras un gran número de docentes fueron separados de sus cátedras otros perseguidos o exiliados dado que eran calificados como leales al régimen de puesto a la vez los pocos que quedaban y compartían los principios democráticos y académicos entre los que sobresalía el principio de autonomía universitaria tuvieron que afrontar restricciones extremas a sus actividades e iniciativas tanto académicas como ciudadanas la alianza que el régimen militar del general morínigo establece para afrontar la crisis que desencadenó la guerra civil del 47 terminó con la toma del poder de parte del partido colorado tuvo una incidencia determinante en la educación paraguaya al instaurar la partidización del sistema educativo de hecho dicha práctica se mantuvo firme hasta los días finales del régimen del general Strohner quien logró amianzar una alianza firme con dicho partido la preeminencia del mérito partidario como reconocimiento para acceder al ejercicio de la docencia y alcanzar niveles superiores constituye una de las prácticas más lesivas que experimentó la educación paraguaya durante la larga estemonía del autoritarismo que cobró plena vigencia con la toma del poder del partido colorado todos los elementos que vamos a ver a través de la escuela luego de la caída del periodo liberal que tienen que ver con cuál es la construcción del nacionalismo del sujeto histórico de esta división muy marcada entre los sexos en la educación tiene mucho que ver con este periodo entre los años 30 y 40 y va a ser Morín y Goll que va a inaugurar una serie de prácticas que Strohner después va a institucionalizar muy bien una de las prácticas que él establece él es el fundador de la policía montada y empieza también es un periodo y esto es interesante hilando con lo que con el periodo previo de la escuela nueva y del normalismo docente a principios del siglo XX hay un movimiento de mujeres normalistas muy potente y ahí vemos como la educación es dialéctica en el sentido de que se planteó la inserción de las mujeres con un fin instrumental es decir por sus cualidades atribuidas a su ser femenino pero estas mujeres entraron en contradicción porque decían nosotros tenemos que formar a los nuevos ciudadanos de la patria y nosotras no tenemos derechos civiles ni políticos nosotras no tenemos reconocimiento de ciudadanos entonces a partir de ahí entra una serie de contradicciones y las maestras son las primeras en organizarse y luego en asumirse como las primeras organizaciones feministas hasta el punto que las hermanas Adela y Cersa Esperatti le intiman al presidente y le dicen o me aumentas el sueldo docente y me das el permiso de maternidad en 24 horas o se para el magisterio nacional y lo consiguieron entonces hay un giro en Ingenio Morín con esa trayectoria de las mujeres normalistas feministas y lo que él empieza a ver es que muchas mujeres se empiezan a involucrar en los movimientos partidarios empiezan a afiliarse eso también está en relación con la comunidad de Monseñor Bugarín y su preocupación por la familia paraguaya pero lo que él tiene un acto muy aberrante que es muy simbólico de la preocupación por este empoderamiento de las mujeres que es una manifestación en el marco de la guerra civil del 47 donde una mujer que estaba en la manifestación es secuestrada y es violada en una comisaría eso fue un hecho inédito digamos para la sociedad paraguaya en ese momento y fue un hecho muy simbólico en el sentido de persuadir a las mujeres de esto es lo que pasa cuando las mujeres entran a los espacios públicos y se involucran en las cuestiones políticas y de hecho surtió el efecto de que muchas mujeres dejaron de participar de los espacios públicos y empezó a haber persecución específica toda la sofisticación del aparato policial tiene que ver con este periodo y también algo que después vamos a ver mucho con Stroessner que es la relación entre la policía el ministerio del interior y el ministerio de educación de hecho este es el momento también donde se va a crear dentro del MEC el vice ministerio de culto y entra su nombre de ministerio de educación y culto también por el control de lo que van a ser después ciertos sacerdotes considerados supersivos o de ideas rebeldes contra el régimen también vamos a ver cuál es el sentido de muchas prácticas que nosotros a veces consideramos banales en educación o consideramos que tienen que ver con ideas meritocráticas por ejemplo todo el debate sobre el examen de ingreso a la UNA y la función de la creación de este examen de ingreso acá un análisis dice el examen de ingreso en facultades instituido por la reforma universitaria del 57 fue elaborado con apoyo de la universidad de Bufa en los Estados Unidos se convirtió en un medio de control político los colorados eran sistemáticamente aceptados ya que había clases previas en la casa del partido que versaban sobre los temas del examen incluso algunos entraban a la facultad sin rendir examen de esta forma el centro de estudiantes de derecho que pudo librarse durante años de la codicia de los colorados llegó finalmente a sus manos él nunca fue o sea no fue siempre de los colorados de hecho acá también hay un proceso interesante porque una de las oposiciones grandes de Astros Nersedad del movimiento estudiantil y docente de hecho si miramos las huelgas del 59 y de inicio de los 60 son huelgas y movilizaciones mayormente convocadas por el sector estudiantil universitario por el profesorado también en relación a que todo el gobierno liberal son los profesores liberales también los que entran a la universidad pero de alguna manera ahí hay un debate y Stroessner muy bien asesorado con un plan estratégico muy bien pensado por Edgar Elaine Frank hace un proceso de cooptación de toda la gente nueva que se va a matricular es un momento también donde la cooperación internacional inyecta mucho dinero en el estado y el estado es el mayor empleador entonces todos los funcionarios públicos de lo que va a ser el ministerio de agricultura hacienda la secretaría técnica de planificación tienen el ingreso asegurado a las facultades de agronomía de economía lo que va se va a dividir en agronomía y veterinaria y ese es el método de copación de las asambleas estudiantiles después o sea que muchos de los centros que hoy vemos muy característicos como del signo partidario colorado en un momento son tomados por el régimen no son originalmente su patrimonio acá otro otro análisis también dice tras la revolución del 47 se ordenó la sustitución de todos los docentes no colorados aunque algunos no colorados muy pocos seguirán en sus funciones por otros que lo fueran de esa forma se desarticuló casi por completo la memoria de la educación paraguaya aunque como se ha señalado la misma no se haya destacado por logros significativos hasta entonces la reforma del 57 en principio marcó una ruptura con los paradigmas anteriores con el paradigma elitista de la educación secundaria así como en el laicismo de la educación que había caracterizado a la educación paraguaya desde el inicio del siglo XX incorporando el mundo de los valores cristianos a la educación moral estas dos reformas tanto en la de 57 como en la de 73 se van a concentrar mucho en la educación secundaria también en el contexto de un debate internacional que es la preocupación de la economía por la educación es decir previamente la educación hasta principios hasta la primera mitad del siglo XX tenía una preocupación humanista y de formación cívica moral pero después de los años 40 y 50 también en un contexto internacional de mayor dependencia de las exportaciones de división internacional de la producción y el trabajo entra la economía a debatir la educación y vamos a encontrar cómo el lenguaje administrativo y de gestión económica va entrando a la educación el debate en ese momento es que la educación es un factor de producción al igual que son la tecnología las herramientas la tierra la renta y entonces todo este lenguaje y toda esta idea de hacer eficiente administrativamente la educación se empieza a meter en los programas y también es una forma de convertir la educación discursivamente en algo neutral y en algo que quede por fuera del conflicto político ideológico y entra todo lo que vamos a conocer como la la teoría del capital humano de los factores de producción también es un contexto donde los asesores de estos debates económicos son intelectuales asociados a las fundaciones la fundación Ford las grandes fundaciones en relación a los imperios fabriles de ese momento y estas fundaciones son después las que van a colaborar con las primeras agencias de cooperación que se van a crear tipo la USAID y también se van a involucrar mucho en todo el sistema internacional agencias como UNESCO también entonces en todo el marco de este debate se dan este planteamiento de dos reformas bueno acá una de las cosas que hace la reforma del 57 y del 73 es recortar mucho las ciencias sociales y habla de cuáles son los objetivos que tendrían que tener las ciencias sociales para ese momento ponen aprecia los valores en que conforman la autenticidad paraguaya contribuye a su mantenimiento y ampliación fomenta un sano patriotismo y comprende y valore la cooperación internacional la educación cívica desarrolla y describe la forma y explica el proceso de legislación también en este lo que vamos a ver a lo largo de todo el periodo de Estronita y eso también es un elemento de debate actual porque están muy repetidas del sentido común la idea de que Stroessner fue mediocre en la educación de que muchos de los atrasos que tenemos en el sistema educativo se deben a la rigidez del sistema astronista memorista poco proclive a los descubrimientos científicos y según lo que uno encuentra en la evidencia y en los debates de los investigadores en realidad fue un sistema muy bien pensado muy bien pensado en el sentido de que él cualificó la gestión educativa y si miramos en términos de lo que va a crecer el sistema en inversión en formación docente en infraestructura fue un periodo de expansión educativa muy grande pero en una idea de disciplinamiento poblacional y en una idea de homogeneidad y de una idea de un ser nacional ¿verdad? entonces vemos también que en esta idea propagandística hay una serie de discursos de él y vamos a ver cómo en los discursos se denota quién es el sujeto de la educación nuestras escuelas y colegios constituyen para nosotros el más firme pedestal de la futura riqueza nacional ellos redimirán al pueblo de los males que da origen la ignorancia en vano a los artífices y agoreros de la subversión y la anarquía empeñados en restar mérito al gobierno y a la gloriosa asociación nacional republicana partido colorado que lo respalda pretenderán negar nuestros desvelos por la instrucción de los niños y adolescentes nosotros nos enorgullecemos de seguir las huellas de nuestro gran presidente don Carlos Antonio López y de los varones ilustres de la reconstrucción nacional entre quienes debemos colocar en un sitio de honor al general Bernardino Caballero también vamos a ver cómo es muy explícito en este periodo en todos los materiales escolares que es algo nuevo es en toda esta idea de cualificación económica de la educación entra en la gestión la importancia de los kits de las currículas planificadas de la formación docente bien estructurada y vemos cómo en los materiales se habla muchísimo de esta división sexual de los roles bueno esto es un libro de lectura de cuarto grado papá va al trabajo mamá arregla la casa compra los alimentos y prepara la comida mis hermanos y yo ayudamos a mamá amo mucho a papá y a mamá y para demostrarles les prometí obedecerles en todo momento cuidar mis útiles escolares cuidar el aseo de mi persona cuidar a mis hermanitos en relación en relación a los objetivos que se planteaban en esta reforma y sus resultados vemos esta contradicción por un lado el asesoramiento fuerte la cualificación de los programas pero por otro lado los conflictos de intereses internos al estado y el manejo clientelar que tenía Stroessner de los de los docentes esto es un diagnóstico que hace la USAID de cómo fue con las inversiones que ellos hicieron entre 1962 y el 67 Estados Unidos aportó a la educación 2,7 millones de dólares para la reforma del 73 aportó 4,5 millones de dólares y el Banco Mundial 7,3 millones de dólares y debaten ellos en qué se invirtió lo que ellos pusieran y dice en el Paraguay los salarios de los maestros están por debajo de los de la fuerza de trabajo no calificada el equipo de evaluadores descubrió que las comunidades paraguayas frecuentemente complementan el salario de los docentes con ingresos adicionales el equipo advierte en su reporte que al menos que el gobierno incremente los salarios docentes el país experimentará continuamente una severa disminución de los profesionales de la educación ya que en un número creciente docentes abandonan la profesión bueno esto es lo mismo es el documento confidencial donde ellos debaten por qué es la importancia de esta inversión y acá la serie de símbolos de esta división sexual de géneros en cuáles son los roles en la educación acá este es un panfleto donde dice cada escuela que se levanta es un nuevo mástil para la gloria de nuestra bandera y nuestro hito que marca el progreso de la república en esta idea de que economía y educación estén más sincronizadas el MAC y el MEC también tienen mucha colaboración y mucho del asesoramiento técnico pedagógico sobre todo en la educación media y la educación superior va a ser desde las políticas de extensionismo del MAC y va a ser orientada a que los agricultores entren en los programas de trigo soja y algodón que Stroessner va a impulsar y que tiene que ver con la materia prima que Estados Unidos necesita incorporar Bueno, este es un diagnóstico que hace Ubaldo Chamorro Ubaldo Chamorro fue un pedagogo de las ligas agrarias y hace su tesis exiliado en México y él quiere entender justamente cuál es el objetivo del gobierno estronista en relación a estas reformas educativas entonces él plantea a partir de los años 60 y 70 por primera vez en la historia del Paraguay hay contundentes muestras de que la educación tiende paulatinamente a desempeñar una función más acorde con el dinamismo de la producción económica con esta acción el Estado también pretende satisfacer las aspiraciones de sectores de clase media que generalmente confían en la educación como factor de movilidad social pero al mismo tiempo esta preocupación corresponde también a la necesidad del propio sistema económico en lo que se refiere a la formación y capacitación de la mano de obra necesaria para efectivizar la producción otro elemento simbólico muy fuerte educativo es la presencia de Stroessner en todas las graduaciones actos escolares y es muy fuerte en el sentido de que lo que va generando en el imaginario social esta construcción o la serie de escuelas que llevan nombres de Stroessner o de sus padres o de sus familiares bueno fotos con niños tienen que ver con construir la idea en el imaginario social de que la educación no es un derecho garantizado por el Estado sino una dádiva del líder que es el que te otorga tu título no es tampoco tu mérito personal en tu esfuerzo de trayectoria educativa sino es un regalo del presidente bueno y lo mismo más frases de él ¿verdad? y voy a hacer es fácil las escuelas y colegios se han convertido así en santuarios donde los jóvenes adquieren los elementos de disciplina conocimiento y sobre todo amor a la patria y a subhéroes con los cuales se ha de estructurar el porvenir venturoso de la nación lejos de las influencias nefastas de doctrinas disociantes maestros y alumnos se han dedicado eficientemente a la tarea de la formación integral del hombre paraguayo y del otro lado que eso es importante poner también así como vimos en los periodos anteriores siempre hubo oposición siempre hubo organizaciones siempre hubo movilizaciones por más de que esto no quedan los registros oficiales o uno tiene que escarbar este es un documento de correspondencia entre el ministerio de educación y el ministerio del interior donde debaten el control de los centros de estudiantes y lo que ven resaltado en rojo dice indisciplina y rebeldía desoyendo las recomendaciones de la comisión directiva y desacatando la recomendación de la honorable junta de gobierno convocaron a una convención la federación de estudiantes secundarios de asunción a raíz de este grave hecho y acto de indisciplina que puede peligrar el centro de las garay pierda el control de la masa secundaria y puede caer fácilmente en manos de los opositores si vamos a ver en todo el periodo y si van al archivo del terreno alguna vez van a encontrar este tipo de documentos de correspondencia y control constante esto es lo mismo texto que refuerzan los roles de género ¿verdad? los varones y mujeres son iguales porque crecen hablan y comen los varones y mujeres también son diferentes visten de distinta manera se peinan de distinta manera los juegos son distintos la forma de su cuerpo son distintas los varones hablan fuerte dicen palabras también fuertes son violentos en sus juegos las mujeres hablan suavemente no pronuncian palabras fuertes les gustan los juegos quietos estas diferencias hacen que cada uno aprenda del otro los niños se cuidan más en sus juegos y en su lenguaje cuando están sus hermanitas las niñas ayudan a sus hermanos en el arreglo de sus ropas los hermanos defienden a sus hermanas de la agresión de otros los niños ayudan a sus padres en los trabajos más pesados las niñas generalmente ayudan más a la madre en la casa manual de tercer grado después tenemos los mecanismos oficiales de disciplinamiento de las maestras para lograr este disciplinamiento de los niños era importante y este es parte del reglamento de faltas de servicio y sanciones de las maestras de primaria y lo que se consideraba como acciones sancionables inmoralidad en la vida pública o privada vida concubinaria insubordinación contra el superior girar y abajo las loas toda maestra es una segunda madre de sus alumnos por eso el homenaje de Margarita es digno de ser imitado el alumno amable y cortés demuestra buena educación y siempre es bien recordado por todos los que lo conocen acá otro documento también de intercambio entre el ministerio del interior y el MEC es un informe dice la señora Estela Ávila González venía protestando airadamente en voz alta y públicamente por la disposición adoptada por el ministerio de educación que exige a las maestras asistir a la gran marcha cívica que se realizará esta tarde y es organizada por el partido colorado diciendo entre otras cosas esta es la democracia en los colorados esta señora tiene dos cargos como maestra en escuelas primarias una por la tarde en la escuela San Martín y otra por la noche en la escuela Alberto Herrera octubre de 1965 y del otro lado tenemos que en todo este sistema educativo discriminativo controlador y sexista se forjaron alternativas las líneas agrarias cristianas eran organizaciones campesinas que empezaron a cuestionar justamente las políticas productivas del gobierno en toda la política de otorgamiento de títulos que eran realidad para grupos campesinos afines al partido de gobierno y fuera de esta política de reparto de tierras quedaron muchas familias campesinas y ellos empiezan a cuestionar dos cosas primero su falta de inserción en la política agraria nacional y esta obligación de que para insertarte en la política tenés que entrar en los rubros de renta como algodón trigo, maíz, soja y dejar de lado la agricultura diversificada y de autoconsumo la dependencia que ellos tienen de los almacenes controlados por los jefes políticos en las comunidades y la discriminación que sufren los niños en las escuelas oficiales del MEC por hablar guaraní por irse descalzos entonces ellos plantean un modelo productivo y pedagógico diferente plantean los almacenes de autoconsumo redes entre comunidades campesinas que vendrían a ser lo que nosotros vemos hoy en los mercaditos campesinos por ejemplo y se plantean un sistema pedagógico muy influenciado por Paulo Freire y la teología de la liberación y un poco este planteamiento de Paulo Freire es la versión politizada de la escuela nueva es decir el sujeto es el niño y la niña campesino se plantea de vuelta esta idea del aprendizaje desde la necesidad y la realidad propia y tienen un programa muy exitoso de alfabetización desde el guaraní como lengua materna y demuestran en muy poco tiempo porque las ligas apenas pudieron durar cinco o seis años muy acelerados unos progresos muy acelerados y hacen todo un sistema de adecuación escolar al calendario agrícola a las formas de funcionamiento de las familias también plantean mucho a esta posición del docente como un acompañante pedagógico y no como una figura de autoridad castigadora que era lo que ellos veían del MEC el de la foto de arriba es jugando chamorro el que hizo la tesis que les comenté y del otro lado le ven a la profe Margarita Durán que algunos le conocen entonces estos programas que llevan las ligas agrarias están muy asociadas a las críticas a los movimientos estudiantiles en la ciudad porque a través de algunos sacerdotes jesuitas los estudiantes universitarios van a hacer los acompañamientos pedagógicos en estas comunidades y ahí se da ese vínculo político también que va a culminar en el año 1976 en una represión brutal tanto en las organizaciones en la ciudad como en el campo y en castigos ejemplares muy crueles a los maestros de las ligas al punto de torturas públicas ensañamientos encarcelamientos exilios como también demostrando que el potencial de peligro que vio el régimen en la posibilidad de estas prácticas porque las ligas en ningún momento se plantearon hasta ese momento una confrontación directa con el régimen o una política de guerra de guerrillas directamente sino era una cuestión de una organización autónoma por fuera del estado dictatorial de ese entonces pero eso no pudo ser tolerado como ejemplo de vida campesina un poco ciertos datos que son los que solemos conocer de qué implicó el régimen estronista en 7 millones de tierras de hectáreas de tierra malavidas alrededor de 20 mil personas detenidas 18 mil personas torturadas 236 menores privados de libertad 20 mil exiliados 126 paraguayos desaparecidos en el operativo cóndor alrededor de 500 desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y 128 mil víctimas directas y del otro lado para sopesar qué implicó la reforma educativa en términos de captar una masa que adhiera al régimen se duplicó la población nacional de Paraguay de un millón y medio a tres millones asimismo se redujo a la mitad el analfabetismo bajo el 14% la población edad escolar también se duplicó la matrícula total de primaria se duplicó la cantidad de escuelas primarias la cantidad de docentes la cantidad de docentes titulados también número de colegios la matrícula de secundaria creció mucho más que la mitad de 14 mil a 109 mil los profesores del nivel medio de 2 mil a 8 mil y el presupuesto del MEC también en términos de inversión educativa creció muchísimo qué implica esto que Stroessner para su objetivo sí fue eficiente educativamente en toda esta idea de evolución económica de la educación es decir en términos de inversión de infraestructura pero con este contenido que veíamos en los textos en las políticas de represión institucional de persecución entonces creo también que está esta necesidad de profundizar realmente en que sí fue planificada y deliberadamente eficiente el régimen y ahí llegamos a la transición para ir cerrando antes que se va pero un poco para pensar cuál va a ser la reforma que nos tocó a nosotros en los años 90 y cuál es el contexto de esa reforma y aquí traigo una frase de su arma que dice no se trata de una transición a la democracia en un sentido amplio profundo sino a un estado liberal de derecho de una organización capitalista dependiente con un severo predominio de la producción primaria como esta organización social no resuelve la democratización del acceso a la tierra al trabajo de la distribución del ingreso nacional ni el acceso a los derechos sociales educación salud el tránsito a la democracia estará reservado a una minoría liberal que sí tiene asegurados todos aquellos accesos entonces también pensemos el que sube la transición es el consuegro de Stroessner sube a partir de un golpe militar no de una insurrección popular por más de que sí había organización que se expresaba y eso crecía la dictadura estaba desgastada sube en un en un contexto de consenso donde muchos de de sus autoridades y sus allegados quedan en el poder y acá para ver quién va a ser el sujeto de la reforma educativa de los 90 también en una tesis de antropología uno de los autores plantea las continuidades asociadas a un pasado tiránico llegaron a ser atribuidas a los campesinos elementos cultural y burocráticamente vergonzantes su analfabetismo su aparente irracionalidad económica y por sobre todo su predilección por líderes populistas los convierte en un recuerdo aterrador del pasado autoritario reciente no cuadraban con los principios con los principales símbolos de la democracia que se asomaba la transparencia en la sociedad civil y el libre mercado durante este periodo los campesinos asumieron un nuevo rol el atavismo y anacronismo de una nueva sociedad impidiendo constantemente la transición a la democracia plena es decir retornamos a aquel discurso del documento de los años 50 para pensar la transición hay también en un contexto donde toda esta línea economicista a la educación y de énfasis en la eficiencia la gestión el financiamiento se profundiza y se sofistica se moderniza como decíamos en esta concepción el estudiante es un producto del sistema educativo y todo lo que nosotros discutimos en términos de infraestructura escolares son insumos de la producción de ese estudiante es decir un sistema sumamente funcionalista y cosificador otro de los teóricos que estudia la reforma que es Rudy Elías plantea las legislaciones planes y programas de la reforma fueron estructurados a partir de conceptos de la administración gerencial gestión por resultados este énfasis en los resultados tiene la ventaja de presentarse como objetivo por encima de los debates ideológicos y conflictos de intereses de los sectores sociales los debates filosóficos son retirados de la toma de decisiones la acción es separada de la reflexión y el liderazgo se orienta por principios no por principios sino por el pragmatismo la base burocrática de este poder apolítica se apoya en misiones funcionalistas que ignoran las influencias políticas e ideológicas esa es la foto de una movilización de productores en San Pedro en el año 95 y vemos cuál es el camino de las niñas a la escuela y con qué se encuentran en esta movilización murió Pedro Jiménez un dirigente campesino cuyo caso nunca se aclaró otras situaciones que vemos que perviven en la escuela esta es la foto de una escuela de San Lorenzo y dice por respeto a esta casa de estudios queda prohibido ingresar con ropas muy escotadas minifaldas shorts favor evita inconvenientes gracias por su comprensión y un poco algunos elementos de nuestra situación educativa actual el MEC registró solo en este año a octubre 26 denuncias de abuso sexual dentro del ámbito escolar 6% de las mujeres y 4% de los hombres sigue siendo analfabeto alfabete 3 de cada 10 niñas y adolescentes son embarazadas mientras están estudiando son abusados 6 niños y adolescentes por día niños, niñas más de un feminicidio en la semana en lo que va del año 48 feminicidios en total a octubre de los cuales 19 son mujeres jóvenes falta ahí completar 43% de las personas adolescentes y jóvenes privadas de libertad provienen de familias que forman parte de los programas estatales de lucha contra la pobreza 90% no completó la educación primaria 13% de los estudiantes en una encuesta que hizo el MEC de salud adolescente 13% consideró seriamente la posibilidad de suicidarse de los cuales 18% son varones y 9% mujeres a la vez mujeres 18% varones 9% el gobierno está planteando un plan de transformación educativa que da para debatir y pensar a la luz de estos aprendizajes históricos y voy a terminar con una serie de fotos un poco provocadoras para cerrar algunos símbolos que se repiten quienes están en la tarima del lanzamiento del plan de transformación educativa todos hombres militares banqueros y autoridades del ministerio de hacienda y un sacerdote bueno toda esta idea también de sexismo en la educación no está mucho en el debate oficial del ministerio de educación de hecho sigue vigente la resolución que prohíbe enseñar sobre género en las escuelas y cierro con esta frase de Meliá que dice confiar en la educación del pueblo es el pueblo el protagonista es el pueblo el que debe reencontrar su voz como la reencontrará precisa a través de las palabras que le permitan hacer asociaciones libres con sus necesidades que palabras las palabras de su lengua le quiero pedir otro fuertísimo aplauso es el momento más divertido de todas las que le permitan